Gracias por venir a tiempo. Tengo algo urgente que discutir hoy. ¿Con ellos? Calma, Cota. Les gustará lo que diré. ¿Vas a regalar aceite de oliva? No, estoy pensando entrar de lleno al comercio de granos. El hermano Boreno llegó a su final. Creo que ya es hora de acabar con su arrogancia. Ah, si fuiste tú. Hurtaste su oro. ¿Qué cosa? Eso lo saben todos los vagabundos, ¿o no? Tal vez. No he dicho que sí, pero puede ser. ¿Y sin avisar? ¿De qué? Juegas conmigo. ¿Robaste su oro? Es lo que Boreno cree. Te quiere matar, así que estás asustado. ¿Y nosotros qué? Ninguno podría con la aventina solo. Pero si pudiéramos cooperar como hermanos, sería diferente. Olvídalo. La aventina sería nuestra y el comercio sería nuestro. No. ¡Espera! Espera, 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 espera. Yo no pretendo que me ayuden por amor. ¿Qué tal, perro? Muy bien, acá. ¡Ja, ja! Muy bien. ¡Solo para ustedes!